¿Qué es el desempleo de Navarra? En cualquier caso, desde Comisiones Obreras insistimos en que es pronto todavía para vaticinar un cambio de tendencia y que vamos a tener que esperar a ver cómo evolucionan los indicadores para ver que se mejora la economía y se mejora el empleo. No obstante, creemos que Navarra tiene mimbres para impulsar ese crecimiento económico, para consolidar una senda de mejora en el empleo y para ello desde Comisiones Obreras reclamamos fundamentalmente política industrial. Es necesario iniciar un proceso de incentivar desde el ámbito público el tejido productivo y económico de la comunidad con medidas de inversión, de infraestructuras, de tecnología, en definitiva que confieran más valor añadido a nuestras empresas. Y en segundo lugar, es fundamental hablar de políticas activas de empleo, de su reforzamiento, de impulsarlas para generar condiciones de empleabilidad entre la población desempleada y ocupada y para favorecer la igualdad de los colectivos que peor lo están pasando en lo que sería el acceso al empleo.